Chicas si, estos peinados son peinados para señoras, para señoras coquetas y bonitas Este videito a diferencia del otro video que les subí de peinados para cumpleaños Es que estos clips están estrictamente seleccionados para todas esas señoras bonitas Que se sientan bellas y sobre todo peinados muy cómodos acorde a su edad Como puedes ver los peinados están muy muy sencillos Pero con ese toque siempre un poquito juvenil Si quieres saber más de peinados de este tipo he creado una lista de reproducción Si deseas pasar a verla puedes darle clic en la parte de arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!